Buenas noches, el efecto coronavirus sobre los mercados sigue impactando negativamente a las bolsas latinoamericanas y debilitando a las monedas de la región, por eso mucha atención. El dólar se disparó hoy en Colombia 65 pesos, superando la barrera de los 3.500 pesos por primera vez en lo que va del año. Tasa representativa de mañana 3.507 pesos con 11 centavos. Cayeron con fuerza los precios de muchas acciones en la bolsa de Colombia. Entre ellas, las de Avianca bajaron un 10%. Esto mismo está pasando con las demás aerolíneas en las bolsas del mundo. También bajaron las acciones de Ecopetrol un 5% porque el petróleo se sigue debilitando. Ya está cerca en su referencia Brent de los 52 dólares por barril. Y con la trepada del dólar se ha recuperado el café. Precio de referencia para mañana 997 mil pesos por carga en las principales cooperativas del país. Ya muy cerca del millón de pesos. Continúe con Noticias Caracol.